En el área del Hotel Ashwiz, vean cómo está esto, todo inundado, hasta cuándo va a seguir la impunidad esta, que están esperando que un trabajador se muera? La verdad que indignante ver el hotel así, no pueden estar los compañeros trabajando en estas condiciones, peligrando la vida, después quién se hace cargo, digo yo, ¿hay algún responsable para esto? Hotel Ashwiz, supuestamente está con la provincia OCTM, alguien tiene que hacerse cargo. Gracias. 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 Gracias.